En el Hijo del Rayo siempre hemos hablado de muchos temas, pero en las últimas semanas ha sido una oleada tan grande de odio contra Andrés Manuel López Obrador que hemos tenido que estar dedicándole muchos videos al caso de Andrés Manuel. ¿Por qué? Pues porque de todo, de todo lo atacan. Y en una democracia que es el primer compromiso del Hijo del Rayo, la democratización del país, pues nos obligan a estarle dando espacio a este señor con todos los ataques. Y es muy sencillo, vamos a hablar en particular de algo que, ustedes saben que aquí nosotros hemos metido siempre el rompimiento así de las ideas, y particularmente hablo del tema de ateísmo. Nosotros hemos promovido ateísmo, y lo seguiremos promoviendo. Con todo lo que atacan a Andrés, pues no nos dan chance de hablar de ateísmo a gusto, hijo. Pero bueno, como se metieron en esa onda, pues vamos a tener que hablar de eso. Resulta que Andrés Manuel está por terminar o iniciar un evento, la verdad es que eso no importa, y llegan un grupo de personas muy religiosas, le imponen las manos, y empiezan a hacerle oración. Esto es como un ritual como evangélico. Otros lo podemos entender así, porque no es un asunto católico, es más como evangélico, como de una iglesia protestante o hermanos separados, dirán los católicos. Entonces le imponen las manos y están haciendo esta oración, muy de los evangélicos, de las iglesias pluridimensionales, todas estas cuestiones. Y entonces el hombre pues baja y está recibiendo esta bendición, esta oración, y se indigna a la gente. Gente que se indigna y que dice, no es posible, ¿dónde está la laicidad de este hombre? Yo no votaré por él porque no es laico. A ver, la ley obliga a los funcionarios públicos a que tengan esa laicidad. Una laicidad que ha roto justamente el PRI y el PAN. Bueno, Andrés, pues resulta que recibe esta oración y esta bendición, y se indignan. ¿Qué hubiera pasado, les lanzamos la pregunta, qué hubiera pasado si Andrés hubiera volteado y les dice, no, a mí no me hagan esas cosas porque yo soy un hombre laico. Entonces hubieran salido otros a decir, es un intolerante, ya vieron cómo no tiene diálogo, ya vieron cómo está cerrado, tengan cuidado, va contra la fe. Ya saben, dirían que sería Andrés Manuel un hijo del rayo porque también, este, que le echen agua bendita, ¿no? Bueno, pues resulta que tenemos estas versiones que ya hemos dicho que son este público antiobradorista, que son como la gata flora, ya lo hemos dicho mucho. Si se las meten, chillen, si se las sacan, lloran. O si no, como decimos en Baracruz, que si la tiene chiquita no la siente, que si la tiene grande, tal es raspa. O sea, nada les queda bien a estos cabrones. Bueno, pues Andrés Manuel tiene el derecho de hacer lo que se le hinche la gana mientras no sea funcionario. Y si le van a hacer las oraciones, si le van a hacer las bendiciones, qué bueno. Ok, los que se pongan muy locos, la verdad es que nosotros siempre hemos visto que la gente que sigue a Andrés Manuel, siempre le manda esas bendiciones y siempre le manda cosas buenas. Sean creyentes o no sean creyentes, siempre le están haciendo, lanzando estas cuestiones de bien, dirían los de la nueva era, víbaras, víbaras positivas, ¿no? Entonces, mandan las bendiciones. Yo me acuerdo en 2006, no sé si ustedes públicos se acordarán, que pues íbamos por la calle y Andrés Manuel llegaba en las marchas y los viejitos se acercaban, las viejitas le daban la bendición. O sea, una cosa impresionante. Y eso habla de una apertura de un individuo, no lo contrario. O sea, nosotros, imagínense, promoviendo ateísmo. Y nosotros, ustedes que nos están viendo, nos hacen favor de escribirnos mucho. En muchísimos mensajes, nos mandan bendiciones. Nos dicen que Dios te ampare, que Dios te cuide, te mando muchas bendiciones. Y pues de pronto, cuando son los mensajes muy fuertes, así que decimos, más bien nos quieren molestar, decimos, bueno, pues acuérdate que aquí probemos el ateísmo y la laicidad. Pero nunca ofendemos. Nunca decimos, a mí no me mandes tus pendejadas. No, pues porque no son pendejadas. La gente que te manda el bien, en cualquiera de las expresiones, sean religiosos, o no religiosos, tienes que darle la bienvenida. Además, máximo, si eres una persona pública como Andrés. Entonces, por favor, nosotros desde este canal, que tenemos una muy clara noción sobre lo que debe de ser la liberación de un país a favor de una vida republicana, que es dándole en la torre al dogma, pues no nos ofende lo que le hicieron a Andrés Manuel. Porque respetamos a la gente que te manda cosas buenas. Así que, muchísimas gracias a estas personas que le imponen sus manos a Andrés, que le mandan bendiciones. Qué bueno toda esta gente, sea católica, budista, sufi, este, no sé, la religión que quieran, y los ateos, y los agnósticos. Toda la gente que manda el bien es bienvenido. Y a nosotros que nos hacen favor de escribirnos con todo eso, les volvemos a repetir. Bienvenidos todos sus mensajes. Y créanme que desde acá, queremos también el bien para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!